El libro que se ha presentado. Buenos días, pues el libro que presentamos, titulado El greco en Castilla-La Mancha, una mirada didáctica, es fruto del impulso que desde el rectorado se ha dado para hacer alguna actividad conmemorativa dentro del año greco. Es fruto también de un proyecto de innovación docente que he tenido la posibilidad de coordinar y de dirigir este año, en el que también han participado otros cuatro compañeros del Departamento de Historia del Arte y con el que nos hemos planteado dos cuestiones fundamentales. Por un lado, hacer que los alumnos tuvieran una presencia bastante activa, siguiendo las directrices actuales de Boloña y que participasen de este centenario no solo como espectadores sino también como actores. Y además hemos querido tener en cuenta al greco como un pintor no solo de Toledo, como se ha considerado tradicionalmente, sino de toda Castilla-La Mancha, porque todas las provincias que informan la región tienen o han tenido obras suyas. En ese sentido, considerábamos que la Universidad de Castilla-La Mancha, por la coincidencia geográfica con ese espacio, pues era el entorno privilegiado desde el que analizar y experimentar las posibilidades docentes y didácticas que ofrecía la obra del cretense. ¿Qué se puede encontrar en el libro? Pues en el libro se pueden encontrar los cinco capítulos que recogen los aspectos más importantes llevados a cabo en ese proyecto, escritos por los cinco componentes del proyecto mencionado y se puede encontrar, por ejemplo, el proceso que llevó al descubrimiento del greco en nuestra región, de la mano de viajeros, artistas, eruditos que se acercaron a esta tierra y fueron descubriendo obras que estaban olvidadas hasta el siglo XIX. También pueden conocer el papel que jugaron en este descubrimiento y rehabilitación de su memoria artistas tan ilustres como el valdepeñero Gregorio Prieto, por ejemplo, que hace un cuadro homenaje al que se dedica un capítulo especial en este apartado, la importancia que tuvieron las fontes gráficas en su producción y además se difunde una experiencia que hemos llevado a cabo que ha sido la puesta en marcha de una cuenta Twitter y de un blog que ha tenido bastante aceptación, puesto que ha estado dirigido a profesores, a alumnos y a todos los interesados, en definitiva, que han podido visitar y de hecho lo han hecho desde diez países diferentes el blog. Hemos tenido en seis meses más de 6.000 visitas y los alumnos han tenido la oportunidad de colgar material didáctico incluso en este blog. Y por último, también se detallan todos los pormenores de ese proyecto, el resultado de una serie de viajes de estudios por la provincia y por toda la región en busca de las huellas del Greco y pueden descubrir también montajes de exposiciones que han llevado a cabo nuestros alumnos, con lo cual es una aportación importante de la Universidad de Castilla-La Mancha a este centenario, desde un punto de vista original. La presentación del libro se hace también en formato digital, ¿verdad? Sí, es un libro que tiene la particularidad de haber sido impreso en edición, ha sido publicado en edición impresa y además cuenta con publicación en formato digital. Por si alguien tiene interés en leerlo, animo yo a todos los que tengan la ocasión a que lo hagan en formato digital o bien si le resulta un poco más cómoda la versión clásica en papel. Y sobre todo para conocer la presencia del Greco en la región, ¿no? La presencia del Greco en la región, que como digo, tiene o ha tenido obras en todas las provincias. Un caso particular sobre el que se llama la atención, por ejemplo, es un San Juan Bautista procedente de aquí, de la provincia de Malagón, que hoy se conserva en Estados Unidos, en el Museo de Bellas Artes de San Francisco. Es el Greco en Castilla-La Mancha, una mirada y didáctica. Desde ese punto de vista, ¿a quién crees que iría dirigir este libro, esta obra? ¿Más al mundo académico, más al público en general? ¿A quién crees que...? Pues por el carácter interdisciplinar que tiene y las miradas que ofrece, va dirigido al público en general, pero es una herramienta, a mi modo de entender, bastante útil para los profesores, también para los alumnos, en definitiva, todos los interesados y curiosos por la obra del Greco. A partir de la obra que has comentado de Malagón, ¿hay alguna otra o ha habido alguna otra en la provincia? En Daimiel también ha habido obras, una de ellas está en una colección privada y luego, por ejemplo, en el resto de provincias, en Guadalajara, también había un apostolado de Almadrones, que hoy se haya disperso por diferentes museos y colecciones de Estados Unidos y una parte también en el Museo del Prado. En Cuenca también, en el Museo de Césano, se conservan obras procedentes de las pedroñeras y de Huete. En el caso de Toledo son conocidos varios ejemplos, el de Illescas también. Y nos quedaría Albacete, en el Bonillo, todavía se conserva un Cristo abrazado a la cruz, con lo cual queremos dar esa visión general del greco insisto. ¿Y los discípulos también de Luis Cristán y todo esto? Del taller se hace alguna mención también en alguno de los capítulos, sobre todo en el tercer capítulo del libro, donde se detallan las fuentes gráficas, grabadores que trabajaron con él, como Diego Astor, por ejemplo, la influencia que pudieron tener en su obra artistas como Durero. ¿Muchas personas han trabajado en este proyecto? Muchísimas, porque en realidad los que aparecemos como materializando todo ello somos los cinco componentes del proyecto, pero es un trabajo que se debe a todas las instituciones que han colaborado y sobre todo a los alumnos que han sido los grandes receptores de todas estas iniciativas. ¿Cómo se llama? Sonia Morales Cano. ¿Y eres? Profesora del Departamento de Historia del Arte. ¿Y coordinadora del libro? Coordinadora del libro y directora del proyecto del que bebe este libro. Pues muy bien, Sonia, gracias. 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 ¿Para la diversidad y el proyecto de este tipo? Pues supone un proyecto muy interesante para la Universidad Regional y para el Vicerrectorado de Cultura de Extensión Universitaria, del que depende el servicio de publicaciones que ha editado este libro. Y es una etapa más de esta serie de actos que a lo largo del año 2014 se han venido realizando en relación con la figura del greco, que han tenido su eje principal en Toledo, pero que desde todos los campos, por la vinculación de la figura del greco con todo el territorio de Castilla-La Mancha y por el hecho de, como decía la profesora Sonia Morales, existir obra dispersa de esta gran figura pictórica por toda la OCDE, pues es, como decía, el broche de oro o uno de los broches de oro, porque queda todavía algún acontecimiento más, alguna obra pendiente y tal, de toda esta serie de conmemoraciones a las que la Universidad de Castilla-La Mancha ha querido sumarse con motivo de este cuarto centenario. Muchas gracias.